Hola a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tengo un video, un Get Ready With Me y es en colaboración con la hermosa de Marisol, güerita. Muchísimas gracias por aceptar hacer este colaborativo conmigo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y mi canal se llama Marisol, güerita. Estoy con ustedes con un video muy variado, se trata de un Get Ready With Me, alícate conmigo. Espero que pasen por mi canal en el poder encontrar peinados, maquillajes, reseñas, compras, remedios para el cabello y muchas cositas que nos interesan a todas las chicas. Y gracias también a mi amiga Lupita Ríos por esta colaboración. Un besito y por allá los espero. Chao. Abajo en la descripción de este video les dejaré el link directo al canal de la güerita para que pasen a ver su video. Ella también estará haciendo un Arréglate conmigo, maquillaje, peinado y outfit. Y yo les traigo un maquillaje, la verdad sí se me hizo como dramático. Yo lo usaría como para Navidad. Creo que es lo que estoy pensando utilizar. Me encantó como se ve los colores. Tal vez, no sé, un labial nude. Tú puedes recrearlo como a ti te funcione, como mejor te vaya. Este un poquito menos de sombra o cambiarle los colores. No sé. Y si vienes del canal de Marisol, muchísimas gracias. Ojalá y te suscribas y te guste este canal y nos acompañes en este recorrido. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí las dejo con el video. Y no se olviden de pasar al video de Marisol. Y pues ojalá les guste. Hasta luego. Bueno chicas, yo lo primero que hago es aplicar mi crema en el rostro. Y esta es de Pons y es la que siempre, siempre aplico en mi rostro. Siento que me ayuda a controlar un poquito la grasa. Y voy a hidratar mis labios porque voy a estar utilizando un labial que no quiero que se me vaya a ver reseco los labios al final del día. Voy a hacer mis cejas. Como todas ya saben, siempre utilizo la pomada de Anastasia. Me encanta. Y primero como que trazo donde quiero que se vea la ceja más o menos. No la tengo demasiado delgada, pero sí la hago un poquito gruesa. Y después la limpio con un poco de corrector y la difumino un poquito para que no se vea tan dramática. Aunque claro, al principio se va a ver como que súper dramática la ceja porque no tengo maquillaje de ojos. Así que después con el maquillaje de ojos se va a ver como que más completo el look. Ahora voy a preparar mis párpados con este primer de MAC que me encanta muchachas. Creo que con este primer se aplica mucho mejor la sombra y estaré utilizando la paleta de Morphe. Y primero aplico este color naranjita arriba de la cuenca. Y este me va a ayudar a como transición, pero también quiero que se vea ese tono al final del maquillaje. Después con el moradito lo estaré aplicando en todo el párpado móvil. Tuve que aplicar como dos capas de este moradito para que luciera más el color. Ahora voy a utilizar este color moradito un tono más oscuro que el anterior. Y esto me va a ayudar a profundizar un poquito más. Y el aplicar un tono más oscuro que el primero ayuda a que se vea el degradado un poquito más trabajado. O sea, no es de que estás trabajando tanto, sino que el aplicar un color más claro o más oscuro. En la misma tonalidad, por ejemplo, morados, ayuda a que se vea un poquito más difuminado. Y después voy a aplicar otra vez el naranjita, como café naranjita que había aplicado al principio. Y con este me estoy ayudando a difuminar muy bien. Después utilicé este polvo de MAC, es un iluminador. Y con la brocha mojada, mojada muchachas, para que agarre como que más fuerte el color. Se ve más hermoso mojado, de verdad, créanme. Y este solamente lo voy a aplicar en el centro de la almendra del ojo. Y después como que no me gustaba tanto y apliqué este doradito de Milani. Solo un poquito arriba del otro color y creo que quedó el color que yo quería. Después difumino un poquito más. Siempre regreso con otros colores. Con las mismas brochas ya no agrego más producto, pero trato de difuminar lo más que puedo. Ahora, sí, mis pestañas. Ya las rice y un poquito de máscara de pestañas para prepararla. Para poder poner las pestañas postizas. Pero yo como ahorita primero hice el maquillaje de ojos y limpio esa área para que se vea más pulido el maquillaje. Hago como una pequeña línea recta. Y ahora sí, mis pestañas. ¡Gracias! 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 Como ven todavía no termino el maquillaje de ojos. Pero ahora voy a pasar con el maquillaje del rostro y después voy a terminar. Apliqué este primer de Laura Mercier que me gusta por una parte como para utilizarlo diario porque da como que mucho brillito al rostro. Como que se ve si trajeras iluminador en todo el rostro. Así lo veo yo. Me queda la piel muy brillosa y esto no te lo recomiendo para nada para las fotos que fue lo que me falló. Y utilicé mi base de Stee Lauder y creo que esta fue una mala combinación. Nunca los había utilizado juntos pero saben hay ocasiones que los primers funcionan con ciertas bases y otras que no. Y yo tengo bases diferentes y había tratado este primer con otras bases y no me había hecho lo que me hizo esta vez. Como que resaltó demasiado la base. Se veía súper blanca. Y esta base lo que tiene en ocasiones que me pasa es de que siento que se ve muy blanca y al paso de unas dos horas como que se oxida con mi piel y cambia de color. Y no solamente me pasa con esta base ya se los había mencionado en un video pasado que hice ya hace tiempo. Que eso me pasaba con esta base que al paso de las horas cambiaba de color. Y sí, creo que se ve muy muy blanco la base de maquillaje. Pero después no se preocupen, lo estaré corrigiendo. Muchachas no se me vayan a confundir. Yo de verdad sí me encanta esta base de Stee Lauder. Lo único que no fue la combinación correcta con este primer de Laura. De ahí en más, sí me encanta. Ya hasta se las había mencionado en un video de favoritos. Lo único fue que lo combiné mal. Es que este primer lo que tiene es como que da mucho glow. No sé, algo pasó. Y en cámara sí se miraba como que un poquito más blanco. Aparte de que tengo pues las luces en frente de mí. Esta base dura bastante. Y al paso como de dos horas se ve la piel muy hermosa. Como si no estás utilizando nada de maquillaje. De verdad sí me gusta. Ahora como ven estoy aplicando bastante bronceador o este polvo para contornear de la paleta de Anastasia. Y estoy utilizando los dos tonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí para terminar el maquillaje de ojos estoy utilizando este verde que estuve buscando en alguna otra paletita pero no lo encontré. No tengo tantas paletas de maquillaje. Y encontré este dúo de creo que es de un maquillaje de Halloween que tenía. Pero sí me gustó. Quería este tipo de verde pero necesitaba un verde. Y creo que fue perfecto. Y este lo apliqué toda la línea de las pestañas. Me bajé un poquito para que se viera un poquito más smoky. Y creo que me encanta esa combinación como de moradito, naranja, verde, dorado. Se ve muy festivo este maquillaje. Perfecto para estas fiestas decembrinas. Me encantó. Yo creo que lo estaré utilizando para Navidad. Yo decidí agregar una línea muy delgada en la línea del agua inferior. Y en la de arriba también para que se viera como que el maquillaje más sofisticado. Creo que le dio un cambio muy muy bonito. Y ahora mi maquillaje primero limpio mis labios. Y ahora sí. Creo que este es como un rojo pero como guindo. Me encanta. Abajo les voy a dejar el link por si están interesados en esta línea de cosméticos. No sé si es muy nueva pero yo casi no había escuchado de esta marca. Ahora mi cabello no quise hacer nada difícil. Me opté por lo más fácil que fue hacerme un messy band. Pero no tan flojito como siempre lo sé hacer. Esta vez lo hice como un poquito más ajustado. Y para aplacar estos pelitos chiquitos, los baby hairs que tengo enfrente. Y aparte da un poquito más de brillo agregar mousse. Y solamente lo voy a estar peinando con los dedos. Ya saben que el cabello rizado es un horror si te lo peinas. Y peor seco. Así que nada más hice este chonguito. Como ven a la primera queda. No batallé tanto. Lo aflojo un poquito para que no se vea tan aplastado. Y si es necesario agrego algunos pasadores. Como les digo el mousse hace que se vea el cabello más brilloso. Que se vea como si lo tienes pintado. No sé me encanta. Hasta el look que le da como mojadito. Y después saco los cabellitos de la parte de enfrente. Para que se vea algo diferente. En la cajita de información les estaré dejando el enlace directo a esta tienda. Donde compré estos aretes como por un dólar o algo así. Así que abajo se los voy a dejar por si gustan pasar. Muchísimas gracias por ver. Ojalá les guste este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!